6 de la mañana, 19 minutos, cambio de tema. Esto que le voy a platicar es muy preocupante. Todo pareciera indicar que Acatzingo, municipio del Triángulo Rojo, está fuera de control. No voy más lejos. Le he platicado en las últimas dos semanas dos incidentes gravísimos. Uno de ellos, el homicidio de un chico de 18, 19 años de edad, cuyo cadáver, después de ser golpeado, mancillado, fue arrojado en pleno zócalo. Todo pareciera indicar que el chico tenía alguna relación con algún grupo delictivo y esa acción se ejecuta como un escarbiento a él y a todos sus cómplices. Bueno, apenas esta semana le conté de la balacera en Acatzingo, donde dos grupos se enfrentan de una manera muy cruenta, muy dura en horas de la noche y generan terror en el municipio. El caso es que la violencia en Acatzingo continúa. Ayer, a plena luz del día, hubo otra balacera, esta vez en el barrio Novena Sección. Los vecinos piden el apoyo a las autoridades, debido a que las detonaciones de arma de fuego son constantes. En esta que le platico, ayer, al llegar los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, encontraron un auto Golf Blanco con tres hombres acribillados en su interior. Dicen los testigos que los tripulantes de este auto eran perseguidos por hombres armados a bordo de otra unidad. Nuevamente, el enfrentamiento entre bandas rivales. Al llegar a esta zona, finalmente les dieron alcance y abrieron fuego contra ellos. Debido a los disparos, el conductor perdió el control, se estrelló contra una vivienda y aún así llegaron a rafaguearlos. Las autoridades presumen que el móvil, sí, fue un ajuste de cuentas entre bandas delictivas rivales. Sin embargo, las indagaciones continúan. La zona fue acordonada en lo que se levantó, se hizo el levantamiento de los cuerpos que quedaron ahí adentro de este vehículo blanco.